SER PODCAST 7 y 36 minutos de la mañana, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía en la SER, en una semana que va a ser clave para el dinero y que se abre con un debate interesante, el que ha de aclarar quién manda en la empresa, Javi, si su dirección o sus dueños. Sí, es un debate apasionante el que viene en este mundo de la empresa porque hasta ahora toda la doctrina liberal, todos los defensores del libre mercado, lo que te decían es la empresa responde solo ante los accionistas, son los accionistas, son los dueños de la empresa, los únicos que importan, ni los trabajadores, ni la sociedad, ni nadie más. Y lo que se te decía era, si usted quiere cambiar las prácticas de una empresa, hágase accionista y mande. Esto es lo que decía la doctrina. ¿Qué acaba de pasar? Pues que eso es exactamente lo que han hecho fondos que quieren evitar el calentamiento climático. Dos fondos activistas, llamados Follow This y Arjuna, han comprado un paquete de acciones de la primera petrolera del planeta, de Exxon, y lo que le han dicho es, oiga, ahora somos accionistas, somos dueños, queremos que acelere usted las políticas de descarbonización, que reduzca las emisiones más deprisa y que lo haga antes de 2050, que era lo que preveía la dirección de Exxon. ¿Y qué ha sucedido? Que esta teoría se nos acaba de romper en la práctica, porque Exxon ha denunciado a los accionistas, la dirección ha denunciado a los dueños para que no puedan someter esto a votación, jugando dos cartas. La primera, una regla del regulador que dice que los accionistas no pueden dedicarse a la microgestión de cada decisión. Básicamente los directivos están diciendo, oiga, esto es cosa nuestra, no molesten. Y segunda, una regla que impide presentar la misma propuesta varias veces al Consejo. Exxon dice, esto ya se votó hace tiempo, ya se discutió y ya se rechazó, así que ya no se puede votar más. Ángels, lo que se está jugando de fondo es, de verdad, quién manda a la empresa. Si los dueños de la empresa, los accionistas, o los directivos de la empresa. El regulador de la bolsa americana tiene ahora mismo entre sus manos uno de los pilares fundamentales, uno de los pilares capitales del capitalismo. Veremos en qué queda. La otra clave económica esta semana sigue pasando por el Mar Rojo porque empieza a aumentar el número de compañías con problemas de suministro por los ataques de los rebeldes UTIES. Sí, y porque 100 días después del comienzo de la ofensiva la tensión está colocando a Estados Unidos e Irán cada vez más cerca de una confrontación abierta. Ahora, efectivamente, empezamos a tener problemas ya. ¿Y quién los tiene? Primero las navieras, que están diciendo, como hay que darle toda la vuelta a África, la congestión en los puertos empieza a notarse porque los barcos llegan fuera del calendario previsto. Hapag Lloyd ha sido la primera naviera en advertirlo. Después, marcas de coches. Ya han comenzado a frenar líneas de fabricación. Lo ha hecho Tesla en Alemania, Volvo en Bélgica, Suzuki en Hungría. Lo ha hecho aquí también Michelin en España. Y ahora Stellantis, el fabricante de Jeep, de Peugeot, dice no hemos parado, pero precios sí vamos a subir. Y está empezando a llegar, después de las navieras, después de los coches, a la alimentación. Danone ha confirmado que prepara planes de mitigación, los llama, para traer ingredientes por aire si la situación se sostiene dos meses más. El siguiente eslabón en la cadena, la ropa. Esos pedidos se hacen ángeles con bastante más tiempo, bastante más antelación. La industria dice esto es un inconveniente. Sí, no una crisis todavía, pero puede serlo. Y todo esto puede afectar, Javier, a la cita económica de esta semana, que es la reunión del Banco Central Europeo, el jueves, que está marcada en rojo en el calendario económico. Sí, los lunes, sabes que nos asomamos siempre al calendario, no tanto para buscar citas como para buscar claves, y esta es importante. Efectivamente, el jueves se reúne el Banco Central Europeo. Se reúnen también, por cierto, los bancos de Japón y de Canadá. De momento, lo que están diciendo todos es, oiga, ante esa tensión en el Mar Rojo, ante la posibilidad de que suban los precios, no vamos a bajar los tipos, por si acaso. Así que las hipotecas baratas se siguen retrasando. Ahora ya vamos camino de junio. Y esto, por cierto, se produce en una semana que también tiene otra clave. El jueves presentan resultados los bancos. Empieza esa presentación de resultados. Ángels, hasta el día 6, vamos a ver cómo 6 bancos españoles han ganado 26.000 millones de euros en beneficios récord histórico, pese a toda la queja sobre el impuesto. 26.000 millones entre 6 entidades. Más de un año y medio después de que comenzaran las subidas de tipo, están cobrando más a los hipotecados, no están aumentando, no están pagando más a los ahorradores. Dijeron que era cuestión de tiempo. Año y medio pasado, desde luego, era cuestión de tiempo, de mucho tiempo. Javi, gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.